Recuerdos de la infancia, una colaboración de Amigas NailTube. El tema lo escogió Brenda de Entre Esmaltes y este mes la estamos acompañando Carito de Carito Yañez y yo. Si vienes del canal de alguna de ellas, te doy la bienvenida y si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Para la base de mi manicura, escogí estos dos esmaltes que me parece que son tonos antiguos o vintage. Este de Fresh Paint se llama Rose y el de Shy se llama Peaches and Cream. Solo apliqué una capa, voy a aplicar la segunda capa con ustedes ahora. Me encantan estos esmaltes de Fresh Paint, los conseguí en Five Below. Tienen muchos colores muy bonitos y a buen precio. Se ve precioso. Y ahora vamos a aplicar la segunda capa del Peaches and Cream. Este se seca bien rápido. Ahora esperamos que se seque para comenzar la estampación. Siempre me gusta limpiar alrededor de la cutícula si se me regó un poco el esmalte. Para estampar usaré el esmalte negro de Beauty Big Bang que es el número 2. Y uno de los recuerdos más lindos que tengo de mi niñez es cuando nos llevaban a Disney World y por eso decidí usar esta placa QA57 que tiene imágenes de Mickey Mouse y de Minnie. Y escogí esta otra de Born Pretty Flower Yarn S002 para alguna decoración por si acaso me hace falta. Vamos a estampar. Para limpiar el exceso uso un pedazo de tape y así no tengo que aplicar tanta acetona en la piel. Ahora quiero tratar de estampar esta misma imagen pero como si fuera la manito derecha. Así que voy a tener que usar dos estampadores. Vamos a ver cómo sale. Lo recojo con uno. Lo estampo en el otro. Oh, no funcionó. Vamos a hacer una vez más a ver. Si no funciona entonces no lo voy a hacer. No funcionó. Y quiero ahora el lacito de Minnie. Si te gusta mi contenido y deseas suscribirte a mi canal, puedes hacerlo presionando el botón que dice subscribe. Es gratis. Ahora hacemos un poco de limpieza. Para finalizar voy a aplicar este esmalte de acabado mate de Wet n Wild. Aplico bastante para que no me corra la estampación. Y así quedó la manicura de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por ver y que tengas un feliz día. Bye. No olvides que en la cajita de información te dejaré los enlaces a los videos de mis amigas de NailTube. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.